Oigan, y últimamente al comediante Jedinson Ned, más conocido como Loquillo, lo hemos visto en un montón de lugares en donde se supone no tendría que estar, que estamos acostumbrados a verlo dándole la vuelta al mundo junto a Nina Tejero. Se va a tirar conmigo. Sí, sí, acepto. Yo me voy a tirar conmigo. Déjeme terminar. Yo la dejo terminar. In the time no my room, my baby. O en su papel como Rastacuán. Me gusta la cumbia, me gusta el porro. Pero desde el 2021, el comediante se metió de cabeza en el mundo de las batallas de freestyle. ¿Y en qué momento fue que terminó Loquillo haciendo freestyle, ole? Dicen que es un famoso que utilizan solo para que las batallas de freestyle sean muy virales. Si a todas estas, ¿qué carajo es el freestyle? Este es el meollo. Empecemos por decir que el freestyle hace referencia a una habilidad para improvisar. e invanar ideas sobre una base musical. En sus inicios, por allá, en la década de los 70, en los barrios marginales de Nueva York, las rimas se solían ejecutar sobre un instrumental de rap, puro bombo y caja. No, eso no lo voy a poner. Pero la cosa ha cambiado bastante. Y hoy por hoy se improvisa sobre ritmos muy diversos, como drill, numitán, rap, danzón, o reggae. ¿La gente quiere reggae? ¿Reggae? 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 Eso no es de estrés, que tengo fluidez. Y cada vez que rimo yo te mato de estrés. Así que, ¿qué querés? No puedes rapear. ¿Quieres comer flow? Yo no te toco respirar. Y es que de las calles el freestyle ha pasado a grandes escenarios. Países como España, México o Argentina son potencia mundial del freestyle en habla hispana. Pero espere, volvamos con loquillo. No me he olvidado del campo Porque mucho he regresado A mi pueblito dave iba donde salí desplazado Si bien es cierto que el comediante empezó a hacer rap freestyle públicamente solo hace un par de años, loquillo en realidad lleva más de una década metido en el mundo de la improvisación. Tiene dos títulos como rey nacional de trova y un par más como rey del festival nacional de la trova en la feria de las flores de Medellín. Incluso este man es tan crack que ha incursionado en otras narrativas de la improvisación como el contrapunteo ya negro. Por esa misma razón se va a devolver sin nada. Casada mano cosida y después de mi llegada su estatus le va a cambiar de casada a divorciada. En una entrevista para El Espectador, loquillo contó que su primera batalla de freestyle fue con Juan Carlos por Negra, Gambetta, uno de los vocalistas de Los Alconíricos. En 2021 debutó en la competencia de Red Bull Batalla y protagonizó una de las batallas más virales. Y hace parte de los MCs que disputaron la primera temporada de la FMS en Colombia que se acaba este domingo. Un torneo que se creó en España y que por primera vez se hizo en Colombia. Algún sector del público y uno que otro competidor le tira vainazos por no ser raperos, por no tener calle y por no haber transitado todo el camino para llegar a la élite. Loquillo acepta eso, no lo niega, pero ha demostrado que merece un lugar en esta conversación. Con él, el freestyle se perfila como un producto del mainstream, con todo lo bueno y lo malo que esto pueda traer. Y la expectativa es que cada vez más jóvenes puedan vivir de su habilidad para improvisar. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué cree que le aporta loquillo al freestyle colombiano? Participe de la conversación con el hashtag El Meollo Y nos vemos en todas las redes sociales del espectador.